En este video vamos a rendir un homenaje a una de las voces cimeras de la balada en español, y hoy prácticamente desconocida por las nuevas generaciones, porque en este canal no olvidamos. España nos acostumbró a regalarnos lo mejor y más granado de la balada en español. Aunque todas lo son, una de las más respetadas es Paloma Cecilia San Basilio Martínez. Paloma San Basilio. Nacida el 22 de noviembre de 1950 en Madrid y activa desde 1970, se ha destacado tanto en el ámbito de la música como en el teatro musical. Su talento vocal y presencia escénica la llevaron a presentarse en los grandes escenarios tanto en España como en América Latina. A lo largo de su carrera ha interpretado una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo baladas, pop, boleros y música clásica. Uno de sus momentos más destacados fue su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1985, representando a España con La fiesta terminó. Aunque no ganó el concurso, su interpretación fue muy elogiada, convirtiéndose en un éxito. A lo largo de los años, Paloma ha lanzado numerosos álbumes exitosos, muchos de los cuales han obtenido reconocimientos y premios en la industria musical. Algunos de los más destacados incluyen Sombras, de 1975, La fiesta terminó, de 1985, Nadie como tú, de 1990, Juntos, de 1997 o Amolab, de 2005. Además de su éxito en la música, también ha incursionado en el teatro musical. Ha participado en importantes producciones internacionales como Evita y Víctor Victoria, interpretando roles protagónicos y recibiendo elogios por sus actuaciones. Por su carrera, Paloma San Basilio ha sido reconocida con numerosos premios y reconocimientos, incluyendo varios premios Grammy Latinos y premios de la música española. Su voz cálida y emotiva, combinada con su talento interpretativo, la han convertido en una figura influyente en la música en español. Este es un homenaje a una paloma que voló alto. Quiere ser un reconocimiento a la grandeza artística y el legado perdurable de una de las voces más emblemáticas de la música en español. A través de su talento incomparable, pasión y entrega, Paloma nos ha inspirado y emocionado a lo largo de décadas, dejando una huella imborrable en nuestros corazones. Su música continuará trascendiendo generaciones, recordándonos siempre su inmarcesible grandeza. Gracias por ver este video. Si te gusta mi contenido, te sugiero que te suscribas y me des un like. Esa es mi motivación para seguir subiendo contenido de calidad. Siéntete libre de dejar tus sugerencias de temas en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.